En el instante veremos cómo nuestros camaragocas, con sus grandes equipos de alta complejidad, han captado en nuestras beneméritas playas el resurgimiento de nuestros animales exóticos autóctonos. Esto se debe al efecto de la pandemia debido a la no concurrencia del ser humano, tantos residentes como no residentes. Comenzaré con una pequeña reseña mostrándole cómo nuestros animales han sufrido un cambio en su morfología debido a la basura arrojada durante tanto tiempo en nuestras beneméritas playas, como es el caso que aquí estamos viendo en la transformación de nuestra especie de hormiga que se debe a tanta lata, latita, latón que el ser humano se encarga de tirar en el mar, en la ciudad, en el bosque, etc. Como ya dije anteriormente, a consecuencia de la extensa cuarentena y la no concurrencia de seres humanos, en nuestra preciosa Villa Giselle, nuestra fauna comenzó, en algunos casos, como vemos aquí con la hormiga, a volver a su naturaleza intrínseca y devorarse las flores. Y cuando digo todo tipo de flores, es todo tipo de flores. También podemos notar la aparición de esta especie de pájaro carpintero gaucho, notablemente confundido y pidiendo con su repicoteo una y otra vez que dejen de podar, de deforestar innecesariamente los árboles en todo el mundo. ¡Basta de talar! Aquí el pájaro dodó, como vemos, está totalmente limitado por la irresponsabilidad de arrojar los barbijos. De esta manera, él no puede emitir su canto real. No digas si, pi, cuido, do. Otra de las especies que resurgieron y que no se veía desde el paleolítico es el carancho cabezudo. Se caracteriza por su enorme cabeza, de ahí su nombre. Se lo ve muy hambriento, muy hambriento. Pide su alimento. Bueno, calma, ya van a venir, ya van a venir. En los médanos podemos apreciar la bellísima suricata Fashion, que aprovechando el descuido del ser humano de dejar sus gafas tiradas, ella lo recicla. Y de paso, la muy sorda, se protege de los rayos ultravioletas. ¡Qué capacidad de inteligencia tiene la suricata! Más al sur de nuestras playas, sorpresivamente y para bien, pudo verse el piraco copetudo que durante años había sido tapado con cientos y cientos de colillas. Prácticamente ya nos habíamos olvidado de él. En las cercanías del muelle vemos reaparecer nuestra bella sirena del mar, totalmente atrapada, enredada, con todo tipo de tapas tapita tapón de plástico, obviamente dejado por el ser humano. Y gracias a la presencia de la foca blanca de la piedad, que esmeradamente y con la destreza que la caracteriza, retiró cada tapa tapita tapón y de esa marea la rescató. No arrojen colillas, ni en la playa, ni en el bosque, ni en la ciudad. ¡Goniosos! Muy distinto es el caso del cuarentanosaurio, que habiendo oído de la peste española de 1918, resurge en esta pandemia, pero con él es un caso perdido. Se hizo adicto a los noticieros, salió de una peste y se metió en otra peste. Mientras tanto vimos en nuestro médano costero la aparición de este ser viviente, el Manúpolus, que si no fuera por la cantidad de bolsas, bolsitas y bolsones arrojados, aparecería todos los años. La última vez que se lo vio fue hace doscientos años. ¡Pobrecito el Manúpolus! Y por último, vemos estas majestuosas y exóticas especies, que no hace falta al volar, porque las imágenes hablan por sí solas. ¡Oh, cuánta belleza resurgió con esta limpieza planetaria! ¡Por eso no le pedimos que limpien nuestras playas, solo le pedimos que no las ensucien! Y recordemos siempre, que si dañamos a nuestra madre naturaleza, nos estamos dañando a nosotros mismos. Informo para ustedes desde Villa Frezel, ya no sé cómo decirlo. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. ¡Vamos! Yo quisiera ser civilizado. ¡Oh, que otra vez no quieres caminar! ¡Ay, es que esto de tanto lata, latita, latón! Te ha puesto muy, muy pesado. Sí, sí, ya sé, yo también te amo Esto me pone como Pepe Lamu Que es el cien para descargar y volver El dolor negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas de guerra de muertes viviendo Y ustedes, gente grande, dejen de aplaudir Terribles bolas de faile